Siempre que se hace una historia Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes Fue de planeta en planeta buscando agua potable Quizás buscando la vida o buscando la muerte eso nunca se sabe Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable O por lo menos querible, besable, amable Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo Y no en el África ardiente como pensaba la gente Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes Y al fin bajó hacia la guerra, perdón Quise decir a la tierra Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos Y comprendió que la guerra era la paz del futuro Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida La última vez lo vi, se entre humo y metralla contento y desnudo Iba matando canallas con su cañón de futuro Iba matando canallas con su cañón de futuro